Un llame gigantes convierte el aire en gas natural Un duelo salvaje abierto, lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal, siento mi fragilidad Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más Me da miedo en la enormidad, donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieras ocultar ¿Qué has pasado sin tropezar? Monstruo de papel, no sé contra quién voy ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar Y en mis tonterías parar, hacer tu risa estallar En un mundo descomunal, siento mi fragilidad Deja de engañar, no quieras ocultar ¿Qué has pasado sin tropezar? Monstruo de papel, no sé contra quién voy ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Monstruo de papel, no sé contra quién voy ¿O es que acaso hay alguien más aquí? ¿Qué has pasado sin tropezar?